A ver, entonces, ¿tú practicabas atletismo? Sí, yo practicaba mientras estudiaba literatura ¿Y cómo te fue con eso? Pues me fue muy bien, la verdad no te voy a mentir Solo que pues me di cuenta que no era lo mío Ya veo, ya veo Y dime tú, ¿alguna cosa interesante que me quieras contar? Bueno, ya que sacamos todo este tema de lo físico Hace un tiempo impartí clases de judo Ok, ok, a ver, espera, espera Hombre, pero no te rías No, no me estoy burlando, nada más me sorprendió Pero dime, ¿por qué lo dejaste? Bueno, no es que me fuera mal con ello, pero ya sabes Pasan varias cosas y con el azar del destino, pues, terminé aquí ¿Y estás feliz con ello? Sí, claro Me alegra oírlo Bueno, muchachos, creo que ya tendrán una idea de por qué los llamé aquí Juanito Laguna es un niño que surgió cuando visité los lugares aledaños en Argentina Es un niño pobre que pasa sus ratos jugando y divirtiéndose Pues Juanito representa a todo niño de Latinoamérica que va a llegar a redundancia Quiere disfrutar su niñez y quiero crear una obra que represente eso como nunca antes lo he hecho Solo que va a ser un poco complicado Nuestros estilos son bastante diferentes y no estoy seguro realmente si lograremos conectarnos bien Pues yo creo que lo intentemos, ¿no? Vaya, eso es a lo que nos dedicamos Te tienes toda la razón No te preocupes, Bernie Cuenta con nosotros Muchas gracias, chicos Entonces... Manos a la obra Bueno, muchachos, musicistas El trabajo de aquí está hecho ¿Puedo verlo una vez más? Claro, al final el trabajo de todos Wow ¿De qué es que le gustan los niños? Lo van a amar Yo creo que lo vamos a ver